Muy buenas superhéroes, mantengamos la calma, podríamos tener una noticia bomba con la que nos acostamos ayer y es el posible regreso de Henry Cavill como Superman. Esto es un bombazo, es cierto que no viene de una fuente fiable 100% tipo de Hollywood Reporter o Deadline que estaríamos entonces dando brincos, dando saltos, pero el rumor es simplemente la idea, el planteamiento de que Henry Cavill pueda regresar como Superman, ya no se emociona y seguro que ya hasta más de un fan de Superman está pegando gritos, aunque no sea algo que sea 100% oficial. Bueno, la información que toma es la consuma cautela, ya lo digo, es un rumor, no de una fuente especialmente fiable o por lo menos 100% fiable, sí lo suficiente para que nos hagamos eco, pero no para que nos lo creamos ya del todo. Quiero dedicar este vídeo a hablar de la situación realmente en la que está Henry Cavill con Superman, hacer un repaso de lo que ha pasado en los últimos meses con el personaje y con las declaraciones de Henry Cavill y ya para el final comentar lo que es la noticia en sí y qué lectura le doy a todo esto. Así que nada, comenzamos, dentro intro y... ¡Henry Cavill puede regresar con un Superman! ¡Henry Cavill puede regresar con un Superman! ¡Henry Cavill puede regresar con un Superman! Bueno, como decían, creo que para hacer una lectura apropiada de lo que podría significar el regreso de Henry Cavill o sobre todo si podría regresar o no, yo creo que nos tenemos que ir a los últimos meses o último par de años de noticias para saber exactamente en qué contexto nos movemos, nos podríamos ir hasta tiempos del hombre de acero pero creo que sería retroceder demasiado, aunque alguna idea comentaré, pero no quiero meternos en tanto de lleno porque si no nos aburriríamos, pero sí creo que podríamos irnos por ejemplo a principios del año 2018 cuando estábamos de resaca de la película de la Liga de la Justicia que bueno, como sabemos, dejó un sabor muy agridulce, no fue la película que muchos fans esperaban y desde luego no fue la película a nivel de taquilla que querían por lo menos el estudio y que hubiese podido relanzar o por lo menos lanzar con muchísima fuerza todo lo que es el cine de DC A principios del 2018, en esos primeros 3-4 meses aproximadamente, a nivel de Superman la cosa estaba bien o por lo menos más o menos bien, había palabras de Henry Cavill diciendo que había conversaciones para regresar para hacer otra película de Superman, había rumores incluso que colocaban a Superman como en el centro del futuro del cine de DC para los próximos años Henry Cavill está muy 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 contento con Superman se llegaba a decir que para la San Diego Comic Con de ese año se podía anunciar una película de Superman es decir, estábamos en muy buen momento, pese a que veníamos de la Liga de la Justicia pero estábamos en muy buen momento y donde parecía que Superman seguía teniendo recorrido en el cine además, Cavill confirmaba que todavía le quedaba otra película por contrato entonces, todo parecía que estaba en manos de Warner Bros. el continuar, el seguir teniendo a Superman en el cine a lo largo de las semanas, de los meses, la cosa se fue perdiendo fuerza, se fue viniendo abajo y en verano empezaron a sonar rumores de que Warner Bros. había echado el ojo a Supergirl querían hacer una película de esta superheroína y de hecho se decía que podía ocupar el lugar de Superman en el cine es decir, que Supergirl fuese la representación kriptoniana en el cine de DC además, se decía que como Supergirl es mayor porque llegó a la Tierra antes que Superman pues empezaban a producir una serie de problemas de edad con Henry Cavill porque entonces necesitaban tener a un Henry Cavill más joven es decir, tener un actor más joven para ser Superman para que la Supergirl que cogiese no fuese especialmente mayor entonces empezaban ahí a generar una serie de problemas que se decía que directamente se iba a quitar a Superman se iba a colocar a Supergirl y además se iba a aprovechar con esos rumores o esas informaciones que ya venían apuntándose de reinicio de DC en el cine es decir, ya se estaba comentando todo el tema de Flashpoint que iba a haber un renacer, un relanzamiento y por tanto se iba a quitar a Superman y se iba a colocar en su lugar a Supergirl una noticia muy triste que fue pues muy mala acogida por todo el mundo evidentemente y que además en septiembre, octubre de ese año también pues saltaba ya con más fuerza que había problemas para alcanzar un acuerdo a nivel de contrato entre Warner Bros. y Henry Cavill es decir, entre estudio y actor esto sorprende porque en el pasado recordemos que Henry Cavill había dicho que todavía le quedaba otra película por contrato pero bueno, el tema del contrato lo quiero ver después con otro punto así que bueno, esta era la situación en la que estábamos en 2018 y a lo que desembocó ¿qué es el siguiente paso? ¿cuál es el siguiente punto? pues ver qué es lo que hizo Cavill Henry Cavill siempre se ha mostrado muy contento con Superman siempre ha querido continuar la historia de Superman de hecho, durante todo el 2018 y durante los últimos meses ha estado recordando que él sigue siendo Superman y cuando saltó la noticia esta este rumor que decía que directamente Superman pues ya no iba a estar en el cine y sobre todo que Henry Cavill iba a dejar de ser Superman la primera que reaccionó fue la representante de Henry Cavill con unas declaraciones en las que literalmente decía que la capa sigue en su armario Warner Bros. ha sido y sigue siendo nuestros compañeros en su viaje por hacer evolucionar el universo DC es decir, que no había problemas es decir, se desmentía completamente esas informaciones que había problemas entre estudio y actor a todo esto Henry Cavill pues reaccionaba con un vídeo que todos recordaréis en su cuenta de Instagram no aclarando nada pero levantándose a esa figura y que parecía dejar claro que él seguía siendo Superman es decir, que por parte de lo que es la representante y el actor estaba claro que él seguía siendo Superman hubo ahí un tiempo de silencio durante los siguientes meses más o menos en grandes novedades pero en septiembre del año pasado es decir, este pasado septiembre de 2019 pues empezó lo que es la campaña promocional de la serie The Witcher que como sabemos pues protagoniza Henry Cavill y ahí hubo bastantes preguntas sobre el tema de Superman aquí Cavill se mostró mucho más tajante sobre el tema y dejó clarísimamente que él sigue siendo Superman y que él tiene predisposición para seguir siéndolo en el cine de hecho hay unas declaraciones suyas en las que dice la capa está en el armario todavía es mía no he renunciado al papel aún tengo mucho que dar a Superman hay mucho que contar estas declaraciones pues claramente dicen que sí que no puedo decir más que lo que él ya dice literalmente lo deja bastante claro y además en las siguientes semanas que continuó la promoción de The Witcher pues siguió continuando el tema le siguieron preguntando al respecto y él dejó clarísimo que él cree que sigue habiendo mucha historia que contar es cierto que dijo una declaración después un poco controvertida por parte de algunos fans también comprensible porque él decía que para él Batman V Superman no fue la secuela del hombre de acero y que de hecho si de él dependiese él haría una nueva película de Superman pero lo retomaría justamente donde lo dejó el hombre de acero es decir mostrando a un Superman que pues prácticamente está todavía en sus fases iniciales y todavía está asimilando la idea de que él es diferente a los humanos que él es una especie diferente a los que están en la Tierra y que por tanto su papel en la Tierra no es simplemente estar allí sino que tiene un papel muchísimo más importante evidentemente esto es una lectura que él hace y no todos los fans están de acuerdo es lógico porque es que la secuela del hombre de acero es Batman V Superman lo queramos pintar como lo queramos pintar nos guste más o nos guste menos esa es la continuación eso se embocó en el Liga de la Justicia y ahora tenemos un Superman pues que brilla muchísimo más que está mucho más contento de hecho Henry Cavill está muy contento por el momento en el que está ahora mismo Superman tras Liga de la Justicia y yo creo que pues muchos fans coinciden en que ese momento final de Superman en esa batalla final esa pelea y sobre todo ese gran momento en el que pues tenemos a un Clark Kent corriendo por la calle abriéndose la camisa y viéndose el traje de Superman es más que suficiente para que todos estemos emocionados por seguir viendo cosas de ese Superman entonces estamos en muy buen momento tanto por parte del actor como por parte del personaje en el cine además en esas pues declaraciones que ha hecho Henry Cavill a lo largo del tiempo pues se ha llegado a decir que uno de los pues arcos argumentales que a él le gustaría explorar en el cine sería el tema de pues de Superman por el mañana que es una historia en la que Superman busca pues guía espiritual tras sentir que él ha fallado la humanidad es decir eso encajaría perfectamente con el momento en el que lo tenemos en Liga de la Justicia porque hemos visto un pues un Superman un poco más oscuro después va Batman V Superman que aunque dio su vida pero bueno puede ser que todavía tenga ese cargo de conciencia por a lo mejor la actitud que tuvo en el pasado entonces bueno pues podría podría adaptarse de una forma u otra el otro punto importante es el tema del contrato de Henry Cavill porque reconozco que esto me desconcierta un poco pues no me termina de quedar muy claro hace años en 2012 Cavill dijo que el contrato que él tenía era para tres películas y ya hemos tenido tres películas de Superman hemos tenido El Hombre de Acero hemos tenido Batman V Superman y hemos tenido La Liga de la Justicia son tres películas pero cuando ya se ha estrenado La Liga de la Justicia él dice que todavía le quedaba otra película por contrato entonces no hemos tenido pues ninguna evidencia de que haya habido una renovación pero si te queda una película por contrato ¿cómo es posible que salten rumores de que no hay acuerdo entre estudio y actor para hacer otra película? esa es la parte que no consigo aclarar porque es que además por más que busque información en internet no encuentro una fuente fiable que me diga en qué situación está el contrato de Henry Cavill la lectura que yo puedo hacer es que después de La Liga de la Justicia se firmó algo o antes de la película se firmó algo o que incluso ese contrato de tres películas a lo mejor le pueda llegar a vincular una cuarta si se cumple una serie de condiciones y esas son las condiciones que precisamente ahora mismo están negociando actor y estudio otro punto de interés que tampoco sabemos cómo está es que los contratos suelen vencer a lo largo del tiempo cierto que son muchos años no suele ser algo de uno o dos años pero bueno suelen tener una fecha de caducidad y no sabemos cuál es la fecha de caducidad de este supuesto contrato que vincula Henry Cavill con Superman en el cine por tanto sería otro factor a tener en cuenta máxime por la tranquilidad con la que Warner Bros. está tomando la posible película de Superman en el cine es decir que eso está está ahí está en el aire pero bueno es un factor a tener en cuenta en caso de que se hable de una película para dentro de unos años o en función de los rumores que vayan sonando y ya por último entramos directamente a lo que es la noticia qué es lo que ha sonado qué es lo que saltó anoche que nos ha vuelto locos a todos y que ahora podemos pues analizar con un poco más de detalle estuve a punto de hacer el vídeo anoche pero bueno quería profundizar más sobre todo ver lo que es el bagaje pasado porque ya digo creo que le da muchísimo sentido a lo que puede ser el futuro de Superman la noticia viene de Heroic Hollywood que como ya decía al principio del vídeo no siempre ha sido 100% fiable y lo que se dice es que Warner Bros. habría paralizado lo que es el desarrollo de la película de Supergirl ¿por qué? pues lo que se dice es que no consiguen ver que encaje la película de Supergirl con el escenario que se pintó al final de Liga de la Justicia por tanto como no lo terminan de ver muy claro pues deciden paralizar el desarrollo hasta ver qué hacen con Superman en el cine es decir paralizan el proyecto hasta decidir qué hacer prácticamente lo que está haciendo Warner Bros. siempre que está siempre pues esperando a ver qué hacen y asentando ideas sin llegar a dar un paso que como sabemos algo que siempre se le demanda a Warner Bros. que dé un paso ya grande y que diga todo lo que quiera hacer y lo ejecute que es el gran problema esta parte esta lectura que se hace a mí también me causa un poco de problema porque no entiendo por qué dicen que no les encaja Supergirl con el final de Liga de la Justicia es cierto que no encaja porque ahora de repente que aparezca Supergirl vale habría que explicar muchas cosas se podría hacer pero bueno es cierto que hay que explicar muchas cosas pero si se dice que la película de Flash va a adaptar Flashpoint y por tanto va a haber cambios ya no te tiene que preocupar lo que pase con Liga de la Justicia la película de Flash va a llegar antes que la película de Supergirl entonces no tendría que haber ningún tipo de problema a ese respecto ya esto ya empezaríamos a pensar que la película Flashpoint no va a ser tan fuerte o tan reinicio como pensamos sabemos que va a adaptar Flashpoint pero ya han dicho que va a ser una adaptación pues muy libre no sabemos no sabemos si este rumor puede estar relacionado con eso también es cierto que estamos pensando que este rumor pues es 100% fiable que ya digo no nos podemos fiar pero bueno mis dudas están ahí ¿no? ¿por qué se preocupan tanto por el escenario que se quedó después de Liga de la Justicia? hay que decir que el rumor no dice nada sobre el regreso de Henry Cavill como Superman es decir está todo en el aire no es un Henry Cavill va a regresar como Superman ni siquiera es un se rumorea que Henry Cavill puede regresar como Superman no es una posibilidad porque es que ahora mismo están diciendo el futuro de Superman entonces puede ser incluso que tengamos Superman en el cine pero que no lo interprete Henry Cavill es un escenario en el que también nos podemos llegar a situar otra cosa que se está comentando pero creo que es hilar muy 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 fino e incluso tampoco me termino yo de fiar muchísimo de la fuente es que se dice que Dwayne Johnson podría estar jugando un papel en el regreso de Henry Cavill como Superman está claro que Dwayne Johnson pues quiere a Cavill como Superman y además Dwayne Johnson va a jugar un papel en el futuro del cine de DC él va a ser Black Adam va a tener su propia película y además vamos a tener un versus entre Chazán y Black Adam por tanto va a ser una pieza importante se dice que Dwayne Johnson estaría ejerciendo presión a Warner Bros para que regrese Henry Cavill como lo estaría haciendo por medio de su ex mujer y que también por su colaboradora de trabajo que es Dani García que no es otra que la representante también de Henry Cavill por tanto se ha llegado a decir que pues que Dwayne Johnson le ha echado un horda un ultimátum a Warner Bros diciendo que si no recuperan a Henry Cavill como Superman él no va a participar en las películas de Black Adam bueno yo esto lo veo muy arriesgado lo veo ya digo muy enrevesado muy rompecabezas y no me lo termino de creer pero bueno el rumor está ahí por si acaso dentro de unas semanas suena la información de que Dwayne Johnson ha jugado un papel muy importante en el regreso de Henry Cavill por último no hay que olvidar que JJ Abram ha firmado un acuerdo con Warner Bros para hacer varias películas y entre ellas algunas de DC de hecho ya sabemos que está realizando también pues algunos proyectos de Liga de la Justicia Oscura que pasa que también se rumorea que JJ Abram le tiene echado el ojo a Superman que quiere hacer algo con Superman lo que pasa que aquí pues está oyendo de todo se dice que quiere recuperar a Henry Cavill como Superman pero lo que más está sonando es que él querría hacer un reinicio como de Superman en el cine es decir que no tenemos a Henry Cavill por tanto bueno la posibilidad también está ahí de que con Superman se haga algo en resumen después de todo este batiburrillo de información pues con las cosas con las que yo me quedo pues resumiendo tenemos a un Henry Cavill muy interesado en seguir siendo Superman y que tiene las ideas muy claras de lo que quiere hacer con el personaje posiblemente por ahí tenga también los problemas con el estudio de que el estudio quiera tirar en una línea y él quiera tirar por otra tenemos a Warner Bros pues teóricamente un poco perdida sobre lo que hacer con Superman cuando ya ha dicho que pues se podría hacer ambos proyectos en paralelo no tiene por qué pisar a Superman se pueden llevar las dos películas en paralelo sin ningún tipo de problema y bueno tenemos yo creo que claro que va a haber algo con Superman en el futuro cuando Henry Cavill ha dicho que o ha dicho esas palabras de una manera tan explícita yo creo que ha habido conversaciones que Warner Bros tiene planes con Superman que le están dando vueltas al coco de lo que quieren hacer pero no terminan de tener muy claro que es lo que va a hacer entonces yo creo o yo por lo menos me quedo con la idea de que si va a haber algo con Superman pero no está del todo claro que vaya a ser con Henry Cavill y bueno hasta aquí el vídeo esta es la idea un poco general ya digo es muy rumor hay que cogerlo todo con pinza no nos podemos fiar pero la idea simplemente ya nos emociona suficiente y sobre todo porque yo creo que el escenario el contexto en el que está todo es muy proclive a que haya algo con Superman así que mi idea por lo menos con lo que yo me quedo es que va a haber algo así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis un me gusta que siempre viene bien al canal y quiero leer vuestras opiniones en los comentarios nos seguimos viendo un saludo adiós y y y y y y